del rubro indomentaria y bueno, decidimos abrir hoy porque la situación está difícil y nosotros necesitamos vender. Y bueno, eso, por eso nada más, abrimos. La gente se está acercando, ¿hay movimiento en esta zona de la exterminal? Y hoy más o menos. En los días de semana, como vendemos talles especiales y todo eso, sí, vendemos bien, pero hoy todo el mundo debe haber ido a carnavales, así que hoy no. No, no, está tranquilo nomás. La situación está difícil, decías al principio, eso tiene que ver con que la gente ya no compra como antes, los precios subieron. Sí, los precios subieron bastante y bueno, la gente ya no se lleva de a dos, tres, cuatro prendas. Se lleva una y después así es. Y bueno, yo soy del rubro de la peluquería, barbería, como le dicen ahora, y mi nombre es Javier. Sí, decidí trabajar ahora porque, bueno, la situación económica está complicada, siempre uno no alcanza. La verdad que uno se puede pensar cómo hace la gente que va al norte. Yo, por ejemplo, soy solo, no tengo hijos, pero a mí no me alcanza. Así que durante estos días le vamos a dar pulas a la chamba, como dicen. ¿Cómo está la demanda? Y la verdad ahora bajó mucho en los últimos años. Yo, por ejemplo, ya estoy cumpliendo cinco años en este oficio. Por ejemplo, estos últimos años, con el tema de la crisis y todo, bajó bastante. Pero gracias a Dios siempre uno que otro hay, ¿viste? Por cierto, siempre el pelo está creciendo, como digo a los chicos. Constantemente hay clientes, pero bueno, no es como año antes, bajó bastante. Ahora vamos a escuchar las palabras de una frutera, quien se ubica también en Avenida José de la Iglesia. Y nos comentará, ¿hoy feriado decidió salir a trabajar con su carrito, señora? Sí, porque salgo a trabajar por necesidad y otra cosa que la fruta se echa a perder. ¿Y un feriado, le afecta a usted el movimiento que no es el mismo que los días hábiles? Sí, mucho, porque hay mucha gente que se van al norte y hay poco movimiento acá. ¿De todas maneras usted llega a vender? Sí, poco, al menos para no, se baja el precio, sí, para no desperdiciar las frutas, para no tirarlas. ¿Baja el precio para no tirar las frutas? Sí. Bien. Sea feriado, sea domingo, sea lunes, sea el día que sea. Sí, sí, nos vemos eso antes de estar tirando o antes, preferimos recuperar antes que perder. ¿Qué es lo que vende? Toda clase de frutas, sea ciruela, durano, banana, uva, manzana, limón, mandarina. ¿Los precios cómo están? ¿Estables? ¿Han subido? Un día suben, otro bajan, los precios están inestables, o sea que en un lugar venden como quieren, no está de... Estable, no hay alguna estabilidad. Ahora me encuentro en una despensa de calle Cegada para dialogar con un vendedor. Bueno, ¿cómo estás trabajando hoy feriado? Hola, buen día. De manera normal hay bastante gente, parece que mucha gente no subió a norte o ya bajó bastante, pero hay bastante movimiento. Por el momento sí en la mañana hay movimiento. A la tarde seguro se va a reducir, pero por ahora sí hay mucha gente. Y en este caso, ¿los precios cómo se encuentran? ¿Han aumentado? ¿Reciben remarcaciones contantes? Y hace una semana ha subido antes de carnaval, ha subido toda la bebida alcohólica, pero sí subió, sí subió bastante. Bien. ¿Vas a trabajar todo el día, mañana también? Sí, de manera normal. Trabajamos todo el día.